El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el procurador general de Estados Unidos, William Barr, comprende la postura de México respecto a la no intervención. En su cuenta de Twitter, el presidente mexicano calificó como buena la reunión con el fiscal general de Estados Unidos, quien como abogado, añadió, comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. Asimismo, el mandatario destacó que de esa manera siempre podremos trabajar juntos. El encuentro se dio luego de las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció que clasificaría como terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicanos. La reunión entre López Obrador y William Barr se llevó a cabo en Palacio Nacional, a la cual asistieron, además, el canciller Marcelo Ebrard Cazabón y miembros del Gabinete de Seguridad.